Comienza a cantar, si tú puedes cantar, comienza a cantar Vamos, no me detenar, si tú puedes ver algo te sorprenderé Y si tú puedes bailar, comienza a bailar, si tú puedes bailar, comienza a bailar Si tú puedes bailar, comienza a bailar, vamos, no me detenar Comienza a hacer algo que sorprenderé Y cuando sea durito descubrirá El Señor está con nosotros, ¿cuánto lo cree? El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza no temeré El Señor, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza no temeré No temeré ¿Por qué? Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es el Señor, es mi escudo, mi protector No temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es el Señor, es mi escudo, mi protector No temeré El Señor es el Señor, es mi escudo, mi padre es el Señor, es el Señor, es el Señor Es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, no temeré, no temeré.